Nos encontramos en el stand de Cusco con Soledad Chambi, de la empresa Ruro Chocolate. Nosotros estamos aquí gracias a la Gerencia Regional de Comercio Exterior de Turismo y bueno, traiendo nuestros productos y dando a conocer nuestra marca, que somos Ruro, un emprendimiento cusqueño, un emprendimiento que nació hace cinco años y bueno, aquí para nosotros es un orgullo estar aquí en el Salón de Cacao, que es un evento muy importante para los chocolateros. Hemos traído productos innovadores como hojas de coca bañadas en chocolate. También hemos traído lo que son las barras de muña con chocolate bitter, como pueden observar aquí, tenemos lo que son las barritas de muña, chocolate bitter al 70%, tenemos esta que es un chocolate de leche, 50% cacao, que está hecho con cacao de Santa Teresa, que es un cacao de altura, eso es la diferencia, una de las características de los chocolates. Y así hemos traído variedad de sabores, con sal de maras, con ajonjolí, que ya no tenemos en este momento para mostrarles, pero fue un producto estrella que ha tenido bastante demanda, al igual que nuestra hoja de coca bañada en chocolate. ¿Y estos productos qué tienen? Son productos piloto, que son tipos cereales o granolas, hechos con nips o granos de cacao, tiene adicionadas semillas de ajonjolí y maní. Y otro producto es este, que también es algo natural, un producto súper saludable, que tiene quinoa, kiwicha, coca, maca, miel, tiene granos de cacao, tiene almendra ajonjolí y cubierta con chocolate bitter al 70%. Tenemos aquí, que es un mix de sabores, como 15 sabores diferentes, y 15 a 17 sabores diferentes entre tres tipos de chocolate, negro, leche y blanco. Como pueden ver también aquí, otro producto piloto, que es el 0% azúcar, pero está endulzado con agave, que es una sabia que se extrae del maguey, o la paja que le decimos en la sierra, que puede ser consumida por personas que tienen diabetes. Es una buena opción, no usamos stevia, está hecho con agave. Y así tenemos, inclusionadas con sal de mar, nuestros chocolates, con café, hacemos con maca, con coca, con sabores exóticos. Está creado, como Cusco es un lugar bastante turístico, está creado exclusivamente también pensado para los viajeros. Por eso la creación de la hoja de coca, por ejemplo, que te da mucha energía, que te da bastante vitalidad también, para los viajeros es una excelente opción. Y aquí, como pueden ver, también estamos dentro de los mejores chocolates en Cusco, por la agencia de Treats Advisor, que lo que hacemos realmente es un producto muy, muy bueno y saludable. ¿Dónde te puedes ubicar? Sí, el número es 974-316-559, 974-316-559. Y también en nuestras redes, en el Facebook, nos encuentran como Chocolatería Ruro Cusco, y en Instagram estamos como Chocolatería Sub-Ruro. Ahí nos pueden ustedes contactar para pedidos, estamos para servirles.